En física se conocen cuatro tipos de esfuerzos y se han ido unificando estos tipos de esfuerzos y la teoría unificada lo que dice es que los cuatro tipos de esfuerzos a cierto nivel energético van a ser una sola y eso todavía no se tiene una teoría coherente que lo respalde y menos se tiene en experimentos pero sí existen unificaciones como por ejemplo las fuerzas nucleares débiles con la electromagnética la fuerza electrodébil